Unos con un pueblo o una provincia, no podemos... Rico, reúnete con mi contacto Lutz en Vigilator North. Él te ayudará a encontrar el escáner de Bavarium. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! Unidades, reuníos. Informes de violencia en la zona. Unidades, encontrad al rebelde. ¡Perseguidlo! Todas las unidades, volved a las tareas. El rebelde ha huido. Unidades,� Freedom. El rebelde ha huido. ¡ come! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces sí! Para ir a Vigilator North, cruza la bahía. Buscas el escáner de Dimah, ¿verdad? Sí. Una pena. Es una aguja en un pajar muy grande. ¡Buena suerte! La necesitarás. Gracias, Luch. Tengo que ser sincero, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Ah, ¿cómo es el escáner? No muy grande. Portátil. Discreto para que no lo detecten. Eso no ayuda si se pierde. Ah, comprueba los contenedores en la base. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He oído que hacen un pastel de pollo. Buenísimo. Vaya. 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 Mira quién es. Sheldon. Estoy convencido de que deseas un mundo fuerte y lleno de amor. Toma tu escáner de Bavariu. Vaya. 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 Gracias por ver el video.